Recibir a la doctora Jean Goudal acá en el Museo Interactivo Mirador, MIM, ha sido una de las experiencias más emocionantes para nosotros como equipo del Jean Goudal Institute Chile, porque es un honor tener a una persona tan importante y tan inspiradora para todos nosotros, que poder verla, conversarle, hablarle a sus niños y niñas y juventudes de los programas Roots and Shoots, hablarle a las autoridades, a la ministra de las Culturas, Altas y Patrimonio, al director del MIM. Es un honor para nosotros poder haber traído a Jean Goudal a Chile y especialmente a nuestros grandes amigos del Museo Interactivo Mirador, que han sido un tremendo apoyo a llevar el mensaje de la doctora Jean Goudal y de todas las personas que estamos trabajando por hacer de este mundo un mundo mejor para toda forma de vida. Es un honor para nosotros haberla tenido acá, un sueño cumplido y una emoción haberla escuchado hablar. Frente a sus personas favoritas, que son los niños y niñas y adolescentes de los programas Roots and Shoots. Hoy día escuchamos un mensaje que marca un antes y un después para esta institución. Jean Goudal se presentó después de que una serie de proyectos del programa Grass and Roots pudieran también contarnos a propósito de cómo, justamente desde el contexto de los colegios, de niñas, niñas y jóvenes, están tomando conciencia para poder regenerar nuestra relación con el medio ambiente. El mensaje de Jean en ese sentido fue que ella fue a la selva, fue al bosque como una científica y salió como una activista. Cómo los museos, en ese sentido, se pueden convertir también en espacios en los cuales tomamos conciencia para poder regenerar esta relación tan urgente entre los humanos y el resto de la naturaleza. No te rindas, sigue tus sueños y seamos todos una comunidad donde trabajamos juntos como parte de este mundo porque los seres humanos no somos ajenos al mundo natural, somos parte de la naturaleza, trabajando en pro de la protección y restauración de los ambientes naturales y su rica biodiversidad. Gracias.